Muy buenas a todos mis expertos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hacía muchísimo de otra ya un live, hacía meses Así que hoy ha tocado live de Call of Duty Mobile Vamos a ver qué tal son los pacientes Vamos a agacharnos Recargamos el cacharro Acá ha cambiado respawn Acá ha cambiado En efecto, ha debido cambiar Oh no, te denoté, te denoté, vamos a ver Oh, lo he creído por ahí Venga Venga, vamos a sumarnos un poquito Perfecto Vamos a ver por aquí No cambia el respawn, eso es bueno Ahí Vale Cuidado que no tenemos la OV La podemos cagar, eh No tenemos la OV, la podemos cagar Ahora es cuando me acabecen detrás O no Ahora es cuando sí podemos tirar el UAV Lo tenemos aquí, el fresquito A ver, los tenemos encerraditos, eh Oh, oh, qué putada Está haciendo una partida un poquito lenta quizá Pero es que, eh Mis compañeros también están matando mucho Así que, vamos con calma Y si vemos qué tal, pues tiramos el contra Llevamos así, rachilla Una Una, una OV Una OV no nos vendría nada mal, eh Joder Oh, eso nos viene Eso es Eso es, compi Ahí estamos Nuclear Ahí estamos Vamos a aguantar Oh Vamos Quitamos el UAV Vamos a tirar la bomba Sin que nos maten Qué bueno, gente Qué bueno Madre mía Como estoy campeando la La bandera La madre que me parió Cuente Uy A ver si te cuidas Porque muchos de ellos llevan fantasmas, eh Madre mía Me ha dejado rojo como un tomate Oh Uff Qué partidaza, gente Qué partidaza La verdad es que ha estado muy muy bien Vamos a ver cómo me hemos quedado Porque la verdad es que ha estado bastante, bastante bien A ver El, el, el KN, la verdad es que revienta bastante, gente La tengo puesto con silenciador Porque pensé que si me iba ahí más Y la verdad es que con silenciador va perfecta Vamos a ver Porque hemos hecho bastante racha Vale Bastante, bastante racha Con nuclear y todo Vamos a ver Cuánto hemos hecho Por la puntuación Hemos hecho más de 40 bajas Yo creo Si no lo hemos hecho Nos hemos quedado ahí Ahí, ahí a puntito Vale Subimos de nivel Que nos dan Algo mejor que una mierda Vale Vale El pase de batalla Lo subimos Quiero ver las bajas que hemos hecho Y las medidas que nos hemos sacado A ver 41 bajas Vale Vamos a ver Cuánto hemos quedado hasta la última partida 41, 0 Gente Nuclear Imparable O sea Hemos hecho una racha de 41 Vale 41 41 41, 0 Así que bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Votadlo Like Para más Para más vídeos Live Y hasta el próximo vídeo gente Chao, chao